Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirte, no lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Puede parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos Yo no parlo, el italiano, pero tú sabes que te hablo de corazón Yo a ti te quiero, si tú no quieres Te lo prometo, respeto tu decisión Pero amigo no, por mucho que yo quiera Estar junto a ti, es lo que más quisiera Si no se puede lo entiendo, comprendo Pero solo quería que me conocieran Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Tranquilo papi Por la Ocho Por la Ocho Me, las en pin***** Sonido deornada Por la Ocho Por la Ocho Con esta historia entre tus dedos